Música Estamos ubicados en Villa María sobre la colectora sur de la autopista Córdoba-Rosario en un lugar estratégico de nuestro centro del país Bueno, Villa María es un centro muy atractivo por diversos temas aquí es como que tenemos un punto neurálgico de la siembra, del tambo de la parte del maní, en fin, de la agricultura y ganadería en todos los aspectos de todo tipo de siembra y animales En Villa María arrancamos en el año 2013 con una muy buena expectativa en una localización muy buena apuntando a la venta, al servicio y al asesoramiento de nuestros productores conocidos de la zona Comercializadora PAUNI es una red de concesionarios que estamos en tres lugares estratégicos dedicados a la venta de los tractores PAUNI en toda su gama y bueno, realmente sí, estamos preparados la comercializadora está preparada para esta proyección de ventas si bien hoy está incentivado, digamos, por la línea de créditos toda la venta y por las gestiones comerciales permanentemente se va teniendo una lectura del termómetro de lo que va diciendo la calle, ¿no? tenemos una persona asignada con un vehículo donde se van generando los pedidos y los vamos atendiendo un poco coordinando con el cliente la provisión de repuestos directa es muy buena porque estamos muy cerca de la fábrica nosotros, en definitiva, la logística marca que un cliente nos pide un repuesto a la mañana y a primera hora de la tarde lo tenemos en el caso de que no esté aquí en el concesionario comercializadora PAUNI también está con un concesionario en la ciudad de Rosario donde también llegamos a toda la parte de Buenos Aires y digamos sur de Rosario y también en Río Segundo con una concesionaria similar a esta con iguales capacidades